Acabo de ver que tenemos información del sensor que va a utilizar el Samsung Galaxy S23 Ultra. No sabemos muchas cosas, no tengo claras muchas cosas, pero yo os quiero contar algunas cosas de lo que he visto y de lo que me parece más interesante. Lo cierto es que ha sido todo muy rápido, ni me he preparado, pero bueno, vamos allá. Se ha revelado que Samsung va a utilizar el ISOCELL HP2. Si he visto bien. Os voy a poner por aquí. Un sensor de 200 megapíxeles, un nuevo sensor, un nuevo modelo, nueva hornada, cambiamos después de 3 años con el de 108 megapíxeles por un sensor que tiene un tamaño prácticamente idéntrico. Es 1 partido de 1,3 pulgadas y antes era 1 partido de 1,33. Sin recuerdo bien, si no, lo siento, pero bueno, más o menos. Podemos decir que el tamaño de sensor es el mismo. El tamaño de cada fotodiodo independiente es de 0,6 micras. Un tamaño de sensor, un tamaño que ya hemos visto en Samsung en otros sensores. Sensores, por otro lado, que no me gustan nada, o sea que esperemos que funcione un poquito mejor. Este sensor lo que permite es hacer la unión de 4 píxeles para hacer fotografías en 50 megapíxeles con un tamaño de píxel de 1,2 micras, lo cual está bastante bien, y después fotografías de 12,5 megapíxeles con la unión de 9 píxeles en 1, 9, de 9 píxeles en 1, para un tamaño de fotodiodo de 2,4 micras. Vamos, que está realmente muy bien. O sea, podríamos decir que es uno de los sensores con un tamaño de fotodiodo más grande. Si lo hacemos en 12 megapíxeles. Porque los sensores que hay de una pulgada, al final creo que solo hacen el pixel binning 4 a 1, no 9 a 1. Bueno, resumen, ¿vale? Así un poco al aire. Dicho todo esto, ¿qué nos ofrecería un sensor de esta resolución? Un sensor de esta resolución nos permitiría hacer fotografías de 200 megapíxeles. Este sensor nos permitiría hacer fotografías de 50 megapíxeles mediante pixel binning, lo cual es maravilloso, y nos permitiría hacer fotografías de 12 megapíxeles con un pixel binning mayor, aprovechando al máximo el nivel de detalle. ¿Cuáles son las realidades? ¿Qué hemos visto de estos sensores de 200 megapíxeles que ha hecho Samsung, aunque en otros casos son más pequeños? Que no es así para nada. Que de hecho el rendimiento es bastante malo y que a los fabricantes les cuesta procesar. Es cierto que he probado dos dispositivos con ese sensor de 200 megapíxeles al cual le cuesta procesar. Y es cierto que ninguno de esos dos fabricantes los tendría dentro de mi lista de top de 5 fabricantes procesando imágenes. Vamos, que hay muchas cosas por un lado y muchas cosas por el otro. Después también hay que comentar un pequeño detalle, y es que este sensor nos permitiría poder grabar vídeo en 8K mediante pixel binning, lo cual sería una auténtica locura y nos permitiría no hacer un recorte tan excesivo como hacía el Samsung Galaxy S22 Ultra utilizando los píxeles directamente del centro, que nos hacía un recorte excesivo. ¿Lo veremos? Pues no sé si el procesador será capaz de eso. ¿Qué también nos va a permitir este procesador? Pues hacer un recorte de una zona concreta con mucha luz, aprovechando una parte muy pequeña. ¿Tendrá sentido? Pues seguramente no, porque entiendo que este Samsung va a apostar por dos teleobjetivos específicos de 3 y 10 aumentos, por lo menos las filtraciones hasta ahora creo que hablan de eso. Aunque a mí no me sorprendería que con un sensor tan grande, Samsung apostara por 4 y 10, ¿vale? Para permitir que el 3 fuera digital y mejorar el rendimiento de 4 a 10. Lo digo al aire, no tengo ni idea, os lo he soltado ahí. ¿Cuáles son mis experiencias con todos estos tipos de sensores, con todo esto que está haciendo Samsung? Bueno, pues la verdad es que la experiencia que he tenido con este tipo de sensores de alta resolución es mala. Por muchas razones. Incluso el propio Samsung, teniendo ese sensor de 108 megapíxeles, aunque hace buenas fotografías, ha estado por detrás de sus rivales con esa cámara principal. Ha estado por detrás de Oppo, ha estado por detrás de Pixel. E incluso podemos decir que este último año ha estado por detrás del iPhone 14 Pro. Ha estado por detrás del iPhone 14 Pro porque Apple ha sido capaz de procesar las fotografías en RAW de 48 megapíxeles puras con muchísima calidad de edición. Algo que para mí, y que entiendo que para algunos de vosotros que estáis en un canal específico de fotografía de móviles, bueno, específico de fotografía muy enfocado a móviles, creo que os debería parecer más interesante o debería ser una de las factores, una de las razones por las cuales decir, oye, pues está muy bien en realidad tener esta alternativa. Ahora, no creo que Samsung sea capaz de sacar un RAW de 200 megapíxeles puro y directo de un sensor como este. Que quizás Samsung es capaz de sacar un RAW de 50 megapíxeles mediante el Pixel Winning simple. Puede ser. ¿Sería una apuesta interesante? Sí. Si consigue sacar ese nivel de detalle y consigue sacar, pasar un filtro de limpieza de ruido no muy agresivo y te permite retocar alguna cosa más con el RAW, sería perfecto. Después, a nivel de fotografía, ¿cómo va a trabajar? No lo sabemos. Es evidente que Samsung ha visto en sus sensores de 200 megapíxeles que ha utilizado por ahora Motorola y Xiaomi que puede hacer fotografías en 200 megapíxeles y nosotros también hemos visto que esas fotografías les falta algo, evidentemente les falta rango dinámico, el fotodiodo es muy pequeño, pero sí que hemos visto que cuando utilizan el modo de 50 megapíxeles, que en el Motorola he sido capaz de utilizarlo una vez en auto, después de no sé cuántas reviews y de no sé cuántos vídeos, conseguí que hiciera una foto en 50 megapíxeles. Y en el caso de Xiaomi, que te lo permite, es cierto que ese modo de 50 megapíxeles es muy interesante, porque unas buenas situaciones de luz te permiten hacer una fotografía de mucha resolución, te permite hacer un x2 muy interesante, sobre todo si tienes un x3 o un x4, apuesto por un x4, bueno, o incluso por un x5. Si puedes tener un x2 muy bueno a través del pixel binning ese, o sea, lo que sería perfecto, porque estarías utilizando el recorte puro y directo de ese pixel binning de 50 megapíxeles, igual que hace el iPhone, para tener un x2, lo cual sería perfecto, por cierto, eso es lluvia. Y después, por otro lado, tendríamos el pixel binning total, donde ahí en las fotografías con poca luz, en las fotografías con un gran requerimiento de rango dinámico, el de manera automática nos haría el pixel binning más grande, para conseguir el mejor rango dinámico, y conseguir el mejor rendimiento en baja luz. Eso sería todo lo que nos permitiría hacer un sensor como este, en el caso de que funcionara lo mejor posible. ¿Creo que va a ser capaz de hacer todo esto? Seguramente no. Creo que vamos a tener problemas con tanta resolución a la hora de grabar vídeo en 4K, y va a tener un recorte muy agresivo en 8K, no sé si tanto como el año pasado, pero espero que al menos no tanto, espero que utilice pixel binning y recorte a través de esos 50 megapíxeles, sería un 8K increíble. Y después, por otro lado, creo que vamos a tener ciertos inconvenientes, ciertos problemas a la hora de grabar los archivos. No sé muy bien, los de 200 megapíxeles van a ocupar mucho, y el RAW dependerá si va a utilizar el de 50 haciendo el pixel binning o qué va a hacer. Entiendo que un RAW de 200 megapíxeles no nos lo va a dar, espero que no nos dé solo el de 12, espero que tengamos el extra, aunque no sea en la aplicación nativa, por lo menos que sea en la aplicación Expert RAW, por cierto, os dejo por aquí el vídeo, y nos dé ese punto más. Dicho todo esto, he contado muchas cosas, sin contar muchas porque no sabemos ninguna, y ahora vamos a hacer unas pequeñas apuestas, o voy a hacer unas pequeñas apuestas, y quiero que pongáis en comentarios lo que os parece a vosotros, o lo que vosotros creéis que puede ser este sensor. De hecho, vamos a hacer la miniatura. Yo sabéis que no hago este tipo de vídeos, pero como no sabía qué contar y me apetecía hablarlo, pues aquí te estoy contando lo que quieres saber del S23 Ultra. Por lo demás, yo espero, no he visto más filtraciones, leí filtraciones hace tiempo, no sé nada, no tengo ningún tipo de información, hasta dentro de dos semanas no sabremos nada. Hasta dentro de dos semanas no sabremos nada de ciencia cierta. Tendremos un gran angular de 12 megapíxeles, como veníamos teniendo. Entiendo que en este caso, tendremos un gran angular o mejor, o una lente un poquito más luminosa, o algo mejor, sobre todo para dar un paso, porque es donde están más lejos de sus rivales, en este caso tanto Oppo como Pixel, incluso OnePlus, con el modelo de hace dos años, con el OnePlus 9, tenía un mejor gran angular que el S22 Ultra. Entiendo que mantendremos esa idea de los dos objetivos. Creo que había rumores de 3 y 10, yo espero que sean 4 o 5, el primero, 3, 4 aumentos y 5 aumentos, aprovechando toda esa resolución para hacer fotografías de hasta 3, hasta 4 o 5 aumentos, y un 10 aumentos. E incluso, diría que me atrevo a que, me diría que Samsung es capaz de ir a más, de hacer un 12 o un 15 óptico, no sé muy bien cómo, si con un sensor más pequeño, como sea, para apostar por que el 100X este año sea utilizable de verdad, o por lo menos un 50X utilizable de verdad. El año pasado llegaron a 30, este año mi apuesta es que por lo menos el 50X lo vamos a poder utilizar. Vaya órdago, acabo de echar. Y después, en tema de vídeo, espero también un salto, sobre todo, tenía un problema muy grave en las sombras, había mucho ruido, excesivo, sobre todo en el gran angular, en las sombras. Incluso en buenas condiciones de luz, el trabajo del HDR se notaba mucho, aunque a mí me gusta mucho el vídeo de Samsung por ese color, ese contraste, se notaba mucho. Espero que dé ahí un pequeño salto, sobre todo en el 4K 60, mejor estabilización y un poquito mejor de rango dinámico. Espero al fin un modo de acción parecido a los del iPhone que sea utilizable y no sea bastante flojo. Espero este año un 4K, de verdad, con cierta estabilización, aunque sea un recorte, un 8K, perdón, aunque sea, creo que he dicho 8K, no, no lo sé, aunque sea un recorte excesivo con estabilización, o con el pixel binning, aprovechando al máximo la parte del sensor de 50 megapíxeles, sin estabilización. Espero sea doble combinación y sería perfecta. O sea, lo pones en un trípode y tienes un 8K de grandísima calidad, o, oye, voy a andar, pues mira, te recorto mucho y tienes un 8K andando. Ahí ya después tú haces lo que quieras, si lo quieres pasar por un estabilizador digital con un programa, cosa tuya. Sería la combinación de 8K perfecta. Cada uno con sus limitaciones, pero creo que sería una muy buena idea por parte de Samsung. De hecho, si no lo habéis pensado Samsung, pues me podéis dar una parte, el 0,0001% de los S23 suelta que vendáis, me los podéis dar a mí. Y después, por último, espero una cámara delantera con mucha resolución. No sé si era del año pasado, que quiero recordar que eran 44 o 40, o dará el salto a un sensor de más resolución para decir que es el dispositivo con una cámara delantera de mayor resolución, como hizo Motorola con el Edge 30 Ultra, que tiene 60 megapíxeles. Pero tengo que decir, por otro lado, que Samsung sigue teniendo la mejor cámara delantera del mercado. Por lo menos para mí, a nivel de foto y a nivel de vídeo, la combinación de las dos. Así que no me volvería muy loco ahí. Ahí ahorraría el máximo dinero posible y se lo daría al gran angular. Sería mi apuesto, sería lo que yo haría, después de haber probado muchos dispositivos, de haber analizado muchos, de haber comparado muchos. Sería una apuesta. Y creo que con estas cosas, simplemente dando medio paso en la calidad de imagen, en lo que estoy diciendo, o sea, en la evolución normal del procesado, mejorando estos pequeños detalles de hardware, creo que Samsung sería capaz de volver a plantearse, somos los mejores haciendo fotos. Lo dije a finales del año pasado, hace unas semanas, para mí el S22 Ultra sigue siendo el dispositivo que me ofrece más a la hora de hacer fotografías, el S22 Ultra. Creo que el S23 Ultra debería optar por ahí, no se debería volver loco con los 200 megapíxeles. Creo que no era la cámara que deberían mejorar, sino que deberían mejorar sobre todo el gran angular y un poco el vídeo. Pero bueno, ya veremos a ver cómo funciona. Y después, por otro lado, para mí el S21 Ultra fue un dispositivo increíble. También lo dije en el 2021, el mejor dispositivo de cámaras. Porque la cámara principal estaba muy cerca de sus rivales, los teleobjetivos eran lo mejor, la cámara delantera era lo mejor, y en vídeo solo estaba por detrás del iPhone. El S22 Ultra ya le han aparecido alguna cosa más, el Vivo X80 Pro se metió por algún lado, el Oppo Find X5 Pro también se metió por algún lado, el iPhone le adelantó también alguna cosa, y los Pixel también le vinieron así por los lados, y retocaron cosas. Es posible que el S22 Ultra solo fuera el mejor dispositivo a nivel del teleobjetivo de 10 aumentos y en la cámara delantera, y seguramente en las aplicaciones. Cosa que en el S21 Ultra eran bastantes más. Incluso me atrevería a decir que en el vídeo era un top 3 en casi todo. Y el año pasado no me dio esa sensación, aunque la experiencia global era la más completa, no me dio esa sensación. Y no os doy más la chapa, porque no tengo muchas imágenes para poner por encima, y vais a ver 15 o 20 minutos lo que llevo hablando de este tipo, sin contar mucho más. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo por aquí el vídeo del Samsung Galaxy S22 Ultra, para que le echéis un vistazo, un dispositivo que me gustó mucho, bla, 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 bla. Y os dejo por aquí la comparativa con el iPhone 14 Pro, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis un poco dónde está en el mercado y si el S23 es un poco mejor, ¿qué tiene? Espero que os haya gustado este vídeo. Quiero comentarios. No os olvidéis de dar a like, suscribiros, y nos vemos muy pronto.